¡Masivo! ¡Masivo! Súbela, bájala y por debajo pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así que este party no tiene fin Activa un brinque a la casa candela Cántala suena Súbete esa tela Así que me paso Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena Mano arriba Seguimos a la mano Seguimos a la mano Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa lindo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, piso Va y pasa lindo Esto está como, como está, como está, como está rumbear Pa' pasar la cabeza, suerte, 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 mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Esto está como, como está, como está, como está, como está rumbear Va, bailando caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajusta Es que me tiene loco, está soltura, ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera A que cabe todo el que quiera, no lo pare ahora Dime Oh, eh, oh Man arriba en hora de Oh, eh, oh Seguirá hasta la mano, desespera Llega llegando de arriba, gozando la temperatura Yo, te vi bailando en la altura, yo, te vi bailando lindo De barita fuerte en la esquina, de jay pa' la emoción, así Todos llegan por el ritmo, por el ritmo Tengo que estar como, como está, como está, como parruñar Va a pasarla caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Madera está como, como pa', como pa', como parruñar Va a baile en lo caliente Tu bailarina es frena Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ma, 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 Z,ボ Ma, 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 Z,ボ Ma, 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 Z,ỗ Da, da, dalichanky, yo Ma, 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 Z, pá Ma, 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 Z, Bow Ma, 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 Z, או Dar yanky, yo, 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 yo